Esta temporada escolar es de beneficio para los microempresarios para que pongan a la venta zapatos, mochilas y uniformes de calidad. Asimismo también en diferentes puntos del país estará la Secretaría del Desarrollo Económico con la venta de útiles escolares y de esta manera que el padre de familia se ahorre hasta un 35%. Vamos a iniciar por sexto año consecutivo lo que es los paquetes de útiles escolares que es en promedio un 35% de ahorro. Esto es algo muy importante porque lo venderemos a nivel nacional en las ferias de Lempirita, en Banasupro, también vamos a tener unos puestos móviles en los parques de las diferentes ciudades y el acceso directo que tendrán los padres y madres de familia para que los niños tengan sus útiles escolares. Además, hemos invitado a algunos emprendedores para que vendan también uniformes, bolsones y zapatos. En los paquetes los padres de familia podrán encontrar promociones desde 65 Lempiras hasta 229 Lempiras. La primera semana de febrero inician las clases, esto es una iniciativa extraordinaria desde la Secretaría de Desarrollo Económico que junto a la Secretaría de Educación hemos venido trabajando durante los últimos seis años, un ahorro importantísimo que va desde el 30 al 35% en la compra de estos paquetes. Si ustedes ven y hacen las tomas de los útiles son de muy buena calidad, que esperamos puedan rendir a las niñas, los niños que entran al sistema este año. Con imágenes de Javier López, Paula Cobos, Noticias 6.